Un cordial saludo para todos ustedes, amigos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Un feliz día, que Dios sea nuestra paz, nuestra alegría. Bueno, un gozo poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre la Palabra de Dios en este espacio que llamamos Maná. Y donde cada uno de nosotros asimila el contenido de la Palabra de Dios y lo asimila en las propias circunstancias. Y bueno, vamos a comenzar con mucha alegría, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesucristo, te damos gracias porque tu Palabra es vida para nosotros. Y tu Palabra nos llena de fuerza y tu Palabra nos anima y tu Palabra es vida. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas bonitas que nos das, por todos los regalos de tu amor, por todas las muestras de tu bendición. A ti la gloria y la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y saludemos a la Santísima Virgen María diciendo, Bueno, amigos, un cordial saludo. Y estamos reflexionando en este espacio, Maná, nos hemos dicho, bueno, estamos viviendo un tiempo de dificultad, de crisis, de adversidad. Y como me pregunta la gente a veces, bueno, Padre John Mario, ¿Hay algún pasaje, algún texto bíblico, algún libro de la Palabra de Dios que nos muestre cómo la comunidad primitiva también vivió esos momentos difíciles y también vivió esos momentos complicados, también vivió esos momentos adversos y difíciles? Y uno dice, bueno, se pone uno a mirar qué puede ser, a dónde, y les he propuesto durante esta semana de reflexión el libro del Apocalipsis, que como hemos dicho tantas veces, es un libro litúrgico, pero que no es un libro ni de miedo, ni de temor, ni es un libro para anticipar el futuro, sino que sobre todo es un libro para llenarnos de esperanza, llenarnos de alegría, llenarnos de gozo. Y utiliza un lenguaje cifrado porque, pues, los cristianos estaban en época de persecución y los cristianos estaban siendo atacados. Entonces, se utiliza un lenguaje cifrado para que lo entiendan de una manera especial los cristianos. Tengamos en cuenta que la mayoría de los cristianos eran gente muy sencilla, era gente muy humilde, la mayoría no eran muy letrados, como no lo era la mayoría de la gente en su época, de tal manera que es con una visión muy sencilla y de interpretación para todos. Bueno, así que hemos escogido unas cartas en el libro del Apocalipsis que están en los capítulos 2 y 3, así, sencillo. Y hemos hecho una reflexión diciendo que cada una de estas cartas, que son siete, y hemos insistido en el número siete, porque indica totalidad, o sea, que son cartas, mensajes para todas las comunidades de todos los tiempos, totalidad, y para todos los cristianos de todos los momentos. Pero la comunidad cristiana estaba viviendo una etapa difícil, etapa de persecución, el cristianismo se estaba difundiendo, pero a la vez habían tensiones, habían persecuciones, habían crisis, habían disidencias, habían divisiones, habían algunos que entraban con mucho ánimo y después se desanimaban. Entonces, pues, como que este pasaje, estas cartas nos vienen como anillo al dedo porque nos dice cómo ellos estaban enfrentando esas dificultades y nos dan luces a nosotros para enfrentar las dificultades que hoy estamos viviendo. Y cada una de estas cartas la leemos con esta óptica, con este pensamiento. Descripción de la comunidad, luego se hace, se reconoce un peligro por el cual están pasando y se plantea una solución que conlleva un premio, que conlleva un regalo de Dios. Hemos visto cuatro cartas, la carta al mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo y Teatira. Y hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis, de Sardis, que está en el capítulo 3 de los versículos 1 a 6. El mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3 de los versículos 1 a 6. Como siempre lo leo y después hablo de estos tres o cuatro puntos. Escribe también al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de Dios. Recuerda pues la enseñanza que has recibido. Síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como un ladrón, cuando menos lo esperes. Sin embargo, ahí en Sardis tienes unas cuantas personas que no han marchado sus ropas. Ellas andarán contigo vestidas de blanco porque se lo merecen. Los que salgan vencedores serán así, vestidos de blanco. Y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en esta carta se nos describe una situación de la comunidad. Y dice, la comunidad dice, Sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Parece que la comunidad, la de la iglesia de Sardis, la comunidad de Sardis, parece que era una comunidad muy viva, muy entusiasta, muy fuerte, muy activa. Y su fama se había extendido a las otras comunidades y gozaba de un gran reconocimiento. Sus líderes, sus reuniones. Parece que tenía una fama tremenda y gozaba de una fama extraordinaria. Pero, dice, estás muerto. Estás viviendo del recuerdo, de glorias pasadas, de momentos extraordinarios del pasado. Estás viviendo de momentos maravillosos del pasado. Pero, pero realmente estás muerto. O sea, tienes es pura apariencia, pero por dentro estás muerto. Has perdido todo. Has perdido todo. Y me parece que es uno de los juicios más duros de estas cartas a una comunidad. Vivir de la apariencia, vivir de la fama, vivir del reconocimiento pasado. Pero, en este momento, le dice, estás muerto. Es una comunidad muerta. Es una comunidad sin fuerza. Es una comunidad sin ilusión. Es una comunidad sin esperanza. Pero, vivió en el pasado momentos de mucho resplandor. Momentos de mucha fuerza. Momentos de mucha alegría. Pero, todo eso, como que se acabó. Como que se vino al piso. Y han perdido la ilusión y la esperanza. Por eso dice la palabra del Señor. Sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Y hay una palabra muy fuerte del Señor. Yo sé todo lo que haces. Y lo ha dicho en varias cartas. Yo te conozco. Yo sé todo lo que haces. A mí nada se me puede ocultar. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu vida. Conozco tus sueños. Conozco todo. Dios es un Dios que lo sabe todo. A Él no se le puede ocultar nada. A Él no se le puede esconder cosas. A veces nosotros creemos que le podemos esconder a Dios acciones, pensamientos, maneras de vivir. Él lo conoce todo. Lo sabe todo. Sabe todo de nosotros. Lo conoce todo de nosotros. Conoce toda nuestra vida. Conoce toda nuestra situación. Conoce todas nuestras circunstancias. Él lo sabe todo de nosotros. Lo conoce todo de nosotros. Y por eso es que dice, y sé que estás muerto aunque tienes fama de estar vivo. Sé que estás muerto aunque tienes fama de estar vivo. Y entonces la solución va por este camino. Despiértate. Despiértate de ese sueño. Despiértate de eso que has caído. De esa mediocridad. De esa tibieza. Despiértate. Despiértate es la primera palabra. Despiértate. No sigas durmiendo. Despiértate. Es la primera solución. ¿Cómo hacer para despertarse? Segunda. Dice. Refuerzas las cosas que todavía te quedan. Hay cosas que te han quedado. Del pasado. De la gloria del pasado. Refuérzalas. Refuerza eso que todavía te ha quedado. Refuerza eso que todavía está ahí. Que es importante. Despiértate. Refuerza las cosas que todavía te quedan. Pero que ya están a punto de morir. Pues he visto que lo que haces no es perfecto para Dios. Despiértate. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan. Y por último. Recuerda pues la enseñanza que has recibido. Síguela. Y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto. Iré a ti como un ladrón. Cuando menos lo esperes. Recuerda la enseñanza que has tenido. Dice. Recuerda esa enseñanza que has recibido. Síguela. Y vuélvete a Dios. Síguela. Y vuélvete a Dios. Me parece amigos. Hermanos. Que esta carta. Para mí. Es la más dura. De todas las que hemos leído. Esta carta. Es la de juicio más duro. La de juicio más difícil. La de juicio más complicado. La de juicio más difícil. Es esta. Porque prácticamente está diciendo. Que allí hay una comunidad. Que ya no existe. Que está muerta. Que ya solamente. Quedan recuerdos. Y a veces amigos. Quisiera decirles. Que a veces puede ser. Que algunas de nuestras comunidades. De nuestros movimientos. Estén en esta situación. Que algunas parroquias. Que algunas diócesis. Que algunas comunidades religiosas. Estén así. Algunas comunidades religiosas. Que viven. De la gloria. De su fundador. Y de las mejores épocas. Que han tenido. Pero que están. Muertas. Algunos movimientos apostólicos. Que. Han tenido un esplendor. En algunos lugares. En algunos barrios. En algunos. En algunas ciudades. Algunos movimientos apostólicos. Del mundo de hoy. Como cursillos de cristiandad. Como renovación carismática. Como Legión de María. Que han tenido. Tanto impulso. En algunos lugares. En algunos barrios. En algunas ciudades. Pero que están muertos. Y que viven. De las glorias pasadas. De los sueños del pasado. De los líderes del pasado. De las ediciones de libros del pasado. Y viviendo. Viviendo. De. De. De fundadores. De iniciadores. Del pasado. Pero no se percibe hoy. El mismo entusiasmo. Ni la misma santidad. Ni el mismo anhelo. Ni el mismo deseo. Ni el mismo sueño. Esta carta es muy dura. Porque está diciendo. Tienes fama. De estar vivo. Pero estás muerto. Y esto no solamente es. Para comunidades religiosas. Para movimientos apostólicos. Para grupos. Para parroquias. Para diócesis. Sino también para tu vida espiritual. Has vivido. Un momento de despertar espiritual. Has vivido. Un momento de ilusión espiritual. Y adquiriste un nombre. Adquiriste una fama. Un reconocimiento. Entre sacerdotes. Entre líderes. Pero de eso. No queda. Sino. La fama. Y lo que hay. Es un. Decaimiento. Lo que hay. Es un. Una. Un olor a muerte. Una tristeza. Conozco lugares. Donde por ejemplo. La renovación carismática. Ha tenido un gran esplendor. Y por lo que sea. Por incomprensiones. Por malos manejos. Por peleas entre los líderes. Por incomprensión. Hacia la renovación de la jerarquía. Por lo que sea. Esa renovación se ha venido apagando. Y queda el nombre. De que en ese lugar. La renovación ha sido muy importante. Pero. Ha sido. Fue. Pero ya no lo es. Ya no lo es. Algunos lugares de Europa. Fueron lugares. De mucha. Fuerza espiritual. Y hoy. Muchos de los templos vacíos. La mayoría de los templos vacíos. La mayoría de las comunidades. Olvidadas. Con un olor a muerte. Seminarios. Que estaban llenos de vocaciones. Y hoy se ven. Totalmente vacíos. El Señor. Está diciendo una palabra. Muy dura. En este momento. Tienes fama de estar vivo. Pero realmente. Estás muerto. Y yo sé todo. Todo lo que haces. Y yo sé todo. Y conozco todo. No te quedó sino. La fama. No te quedó sino. El nombre. Y el nombre. Muy rimbombante. Pero realmente. Nada de espiritualidad. Nada de santidad. Nada de fraternidad. Nada de entusiasmo espiritual y misionero. Y el Señor. Dice. Como tres soluciones. En esta carta. Para ese tipo de muerte. Anticipada. De las comunidades. Y de los grupos. Tres soluciones. La primera. Despiértate. Despiértate. Despiértate porque estás dormido. Despiértate porque estás acabado. Estás en un sueño profundo. Estás en un aletargamiento. Despiértate porque estás en un sueño profundo. En un aletargamiento. Despiértate. Aquí yo creo que tiene. Que tenemos mucho que hacer. Los líderes. Los que hemos impulsado. Los que hemos trabajado. Nos toca despertar. Nos toca. Pues en primer lugar. Despertarnos a nosotros mismos. Y además. Hay que despertar al pueblo de Dios. Despiértate. Despiértate. Por favor. No sigas durmiendo. No sigas durmiendo. No sigas viviendo del pasado. No sigas viviendo de los éxitos. Del pasado. De la nostalgia. Despiértate. Ya no eres lo que era. Ya la comunidad no es lo que era. Amenaza muerte. Huele a muerte. Lo primero. Despiértate. Segundo. Además de estar despierto. Refuerza las cosas que todavía quedan. Refuerza esas cosas que todavía te quedan. ¿Qué queda? ¿Unos cuantos servidores? ¿Qué queda? ¿Una obra espiritual? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Lo que queda. Refuerza lo que te queda. No te quedes añorando lo que ya no es. No te quedes añorando lo que ya no existe. No te quedes añorando lo que ya no es. Más bien, refuerza lo que te queda. Refuerza lo que te queda. Haz un análisis. ¿Qué es lo que tienes ahora? ¿Qué es lo valioso de ahora? ¿Qué es lo importante de ahora? Y refuerza eso que te queda. Refuerza eso que tienes. Refuérzalo. Refuérzalo que te queda. Despiértate. Refuerza lo que te queda. Tercero. Vuélvete a Dios. Eso como lo decimos. Conviértete. Conviértete. Haz un esfuerzo por volver a Dios. Por regresar a Dios. Conviértete. Deja el pasado. Deja el pecado. Vuélvete a Dios de corazón. Recupera el amor del principio. Recupera lo que hacías al principio. Recupera. Se necesitan líderes nuevos. Se necesita que los líderes de antes sean capaces de darle lugar a los líderes nuevos. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Él de corazón. Vuélvete a Él con firmeza. Vuélvete a Él con alegría. Ahora, llevamos, despiértate. Llevamos. Refuerza lo que te queda. Llevamos. Vuélvete a Dios de corazón. Y por último, recuerda pues la enseñanza que has recibido. Síguela y vuélvete a Dios. Recuerda la enseñanza que has recibido. Haz memoria de la enseñanza que te han dado. Recuerda la enseñanza que has recibido. Que tienes en CDs, en libros, en cuadernos, en notas. Recuerda la enseñanza. Vuelve a la enseñanza primera. Vuelve a realizar el seminario de vida en el espíritu. Vuelve a realizarlo con amor. Vuelve a realizarlo con entusiasmo. Vuélvete a Dios. Recuerda esa enseñanza. Vívela. Síguela. Esa enseñanza que es vida. Esa enseñanza que es entusiasmo. Esa enseñanza que trae alegría. Esa enseñanza que trae paz. Vuelve a la enseñanza. A lo que te hizo importante. A lo que te recuperó. A lo que te dio valor. A lo que te dio alegría. Recuerda la enseñanza. Vuelve a lo fundamental. Vuelve a lo fundamental. Vuelve a beber en tu propio pozo. Vuelve a los principios. Vuelve a recuperar lo que es importante. Y esto es seguro. Lo digo para mí, Padre John Mario. Lo digo para muchas dioses. Lo digo para muchas comunidades franciscanas, jesuitas, eudistas. Lo digo para la renovación carismática. Lo digo para el minuto de Dios. Lo digo para cursillos de cristianidad. Lo digo para todos. Ey, vuélvete a Dios. Despierta. Refuerza lo que todavía te queda. Y recuerda la enseñanza. Recuerda aquellos que han pasado por aquí. Y te han dado tantas cosas tan bonitas. Y dice al final el Señor como premio. Todavía hay algunos ahí. Todavía hay algunos ahí que están vestidos de blanco. Los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco. Y no borraré sus nombres del libro de la vida. Sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, te quiero pedir que tu palabra traiga tanta fuerza, tanto ánimo y tanto entusiasmo a cada uno de nosotros. Que sea de, que nos traiga vida, que nos traiga alegría, que nos traiga entusiasmo. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Soy el Padre John Mario Montoya. Tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. Y estoy en Facebook y en Instagram como Padre John Mario. Que el Señor les bendiga y les llene de paz. Alabado sea Jesucristo.